Ahora vamos a festejar, imposible no recordar aquellos tiempos, desde el inicio de Paravisión hace 18 años que conquista a la teleaudiencia. Una teleaudiencia que tiene compañía, tiene información, animación y además mucho entretenimiento. Muchas felicidades para nuestro canal Hermano Paravisión, luego de 18 años de aquel primer día de emitir la señal a partir de las 5 y 45 de la mañana. Primero un periodo experimental que se prolongó un tiempo, un año, hasta que finalmente empezó a transmitir de manera regular en el mes de octubre del año 2005. Al ver las imágenes no puedo dejar de recordar y de destacar esos años de mucho trabajo en Paravisión, en el informativo central, a partir de las 21 horas en donde tuve la oportunidad de compartir con colegas y muy admirados profesionales. Así que gran parte de mi carrera ha transcurrido también en un canal que se robaba el cariño porque siempre estábamos allí al tiro de la información vecinal, de la queja, la denuncia y el seguimiento de los temas del día a día de los televidentes. Vamos a escuchar lo que cuentan las figuras actuales del SNT y de C9N que tuvieron sus inicios en las pantallas de Paravisión. Y por supuesto, felicidades a nuestra televisora hermana y a todos los compañeros de tareas. Estamos muy emocionados para nosotros que somos el nuevo grupo de Arriba Paraguay, este magazine emblemático de Paravisión que es Arriba Paraguay. Muy agradecidos por la confianza, estamos cambiando, estamos renovados, llevando buena energía y aprovechamos para agradecer a todos los televidentes que nos ven todos los días. Y acá realmente se siente el ambiente de fiesta, tenemos la torta, tenemos los globos, rompimos el chanchito y hoy estamos acá full. Súper, súper bien la fiesta, hoy con todos recibiendo los 18 años de Paravisión acá, encantadísimos. Nosotros estamos afuera con el asadito, tenemos música, comida, ahí y todo. Realmente súper, súper contentos de poder compartir esto con toda la gente, con todo el grupo y con todos ustedes. Realmente contentísimos poder, todo este tiempo que nos tocó estar ahora, poder transmitirle nuestra cocina, nuestra alegría y todo lo que podemos aportar y ayudar para que ustedes se levanten, como decimos acá como el nombre del programa, Arriba Paraguay.